¡Happy FM! Ya te lo he contado Si eres capaz de contármelo al revés, te hago un regalo Al revés, Olimpo, bueno, pues supongo que es un rey que triunfa y que a todo el mundo le encanta que desaparece y que cuando vuelve a nadie le gusta, ¿no? Es un poco la idea al revés, creo, del Rey León Es que si me meto ya más a fondo ya la lío, seguro No te voy a contar un cuento, te voy a contar probablemente un cómic de Mortadelo y Filemón al revés Y sería probablemente el del mundial, me acuerdo uno que era el del mundial del 86 O sea, era yo un minúsculo enano ser Y Mortadelo y Filemón en el final del mundial, liando la parda Eso empezaría, empezaríamos así y llegarían al mundial En la tía, previamente le dirían que tienen que ir al mundial de infiltrados Y empezaríamos con la portada del mundial En el bosque, Rumpelstin King canta feliz porque cree que la princesa nunca va a averiguar su nombre Y grita su nombre a la noche estrellada La princesa está encerrada Y le tiene que averiguar, ya lo he hecho mal porque no es la princesa la que averigua Es un leñador el que averigua, el final del cuento es un leñador El que en el bosque averigua el nombre del renano que salta Está muy loco y entonces el principio del cuento no me vuelve Pues es una persona que tenía un novio y dijo voy a volver al mar Y luego pues encontré una bruja y le puso una cola de sirena y se hizo sirena Un poco escueto pero te lo voy a pasar Sinopsis, lo hago tipo sinopsis ¿Te has ganado un premio? ¡Qué maravilla, qué premio! Tipo merienda ¡Oh, qué bien! Para ti Claro, hay merienda de verdad Coge lo que quieras